En el mundo de la construcción, donde suelen cruzarse los camiones y el cemento, no hay muchas mujeres en puestos directivos. Pero Guiomar Obregón, de origen colombiano, está abriendo camino al frente de la compañía Precisión 2000, la única empresa donde una mujer hispana lidera y está a cargo de gran parte de la expansión del aeropuerto de Atlanta en Georgia. Guiomar también ha creado programas para asistir a los hispanos en la industria mediante la educación y además inició un programa especial de becarios para ayudar a hispanos que vienen de otros países a estudiar en Estados Unidos. Bueno, para mí ser una empresaria, no solo mujer, sino hispana y en el área de la construcción, significa oportunidades. Y me parece importante ayudar a los demás para que también sean exitosos. Y en la medida en que todos nos apoyemos y nos ayudemos, vamos a llegar más lejos. Lo que yo más he aprendido de Guiomar, la verdad, es la disciplina. Ella cuando tiene una meta, empieza a seguir todos los pasos para llegar a donde quiere. Lo nuestro es ser parte de esa cultura hispana, es el ayudarnos, es el compartir nuestras historias, es comer la comida que nos trae recuerdos y aún así estar acá en Estados Unidos porque esto es lo nuestro.